Sí, estaba Quilme y Atlético Tucumán y bueno, después salió Instituto casi cuando yo ya estaba cerrando en otro lado y nada, me gustó mucho más Instituto está bien córdoba en mi provincia así que eso fue lo que más me inclinó para venir acá Me interesó, los chicos, la mayoría son todos jóvenes con muchas ganas de convertirse en algo, viste el día de mañana, de pelearla así que eso también sirve y mucha competencia para aprender día a día que sí, me tocó convertirle hasta ayer y bueno, Instituto también lo pude convertir pero nada, uno va a tratar de dar lo mejor de siempre sumar para el grupo y ojalá que, como te decía, hay mucha competencia y el que le toque jugar si me toca jugar, ojalá que se abra el arco y pueda convertir gol yo tengo que hacer mi juego y bueno, ya que ojalá que de acá unos meses también diga que otro 9 que salió fui yo así que tranquilo en lo personal tratar de jugar sumar minutos y bueno, poder convertir goles y después, bueno, lo que me decía recién intentar estar siempre predispuesto hacia el grupo y lo que necesite y bueno, todo aportar un poquito y bueno, todo eso tengas un pocoivía y bueno, todo esto y